CUBA INFORMACIÓN Una fiesta, la verdad, en nuestros corazones, el día de hoy, un programa especial. Tenemos por fin en Cuba a los cinco héroes cubanos, luchadores antiterroristas, que después de 16 años de lucha, por fin, se consigue este triunfo, que es un triunfo de todo el pueblo cubano, es un triunfo de todas esas organizaciones que tomaron como bandera la lucha de estos cinco compañeros en todo el mundo. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. Bueno, pues la verdad es que estamos de celebración. Yo en estos momentos me estoy acordando de nuestro compañero Lázaro Ramas, que por enfermedad, el pobre hombre no puede estar aquí justo en el día que seguro que más lo deseaba. ¿Qué casualidad? Casualmente, bueno, una persona que tantísimo ha luchado y a tantísimos actos de solidaridad con los cinco compañeros ha acudido en representación de nuestro medio y de organizaciones de solidaridad, bueno, pues es una verdadera lástima que no pueda estar aquí. Yo le he transmitido la noticia, o sea, realmente él no la conocía hace unas horas, y bueno, realmente estamos felices. Felices, además, de que por fin el buen tono y el sentido común haya conseguido penetrar en algunas cabezas del establishment de Estados Unidos, después de tantísimos años, son 53 años de ruptura de relaciones diplomáticas, y han anunciado no solamente este canje de prisioneros entre Cuba y Estados Unidos, por el cual, bueno, pues tenemos ya los cinco en La Habana, sino incluso un restablecimiento de las relaciones diplomáticas y cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, que los iremos conociendo en las próximas horas y en los próximos días. Por eso realmente estamos felices, hemos abordado el tema de los cinco en infinidad de ocasiones, a pesar de ser un poco reiterativos, realmente el caso aberrante, el caso judicial aberrante, así lo merecía, y bueno, realmente pues con ganas de abrazarlos en persona, ¿no? Conocemos a dos de ellos ya en libertad desde hace un tiempo porque cumplieron sus penas íntegras, René y Fernando, y realmente son personas excepcionales, y solo nos queda conocer en persona a Toni, a Ramón y a Gerardo, sobre todo por Gerardo nos alegramos infinitamente, porque si no llega a ser por un canje de este tipo, pues tenía dos cadenas perpetuas más 15 años, es decir, habría sido condenado de por vida. Así que bueno, estamos de celebración con varios compañeros, entre ellos nuestro compañero Ali. Hablando de casualidad, esta mañana ya estuve con, como se llama, por correo electrónico, con un amigo que me hablaba de sus problemas, entonces yo le decía, en Cuba se dice, no hay mal que dure 100 años, añadiendo que mi cuerpo que lo aguante. Y eso fue por la mañana y esta tarde también, sentado en el mismo sitio, me escribió Tadeo diciendo, oye Ali, ¿te enteraste de eso? Digo, mira, qué casualidad. Sí, y entonces... Había sido una gran expectativa, hemos estado todos en contacto por las redes sociales hablando sobre este tema y nos hemos estado pasando la noticia porque no sabíamos realmente que iba a pasar, los medios aquí la dieron un poco sesgada, dijeron que habían liberado a Alan Gross en Cuba, pero no habían dicho que habían liberado a los tres cubanos que quedaban prisioneros, entonces estábamos un poco todos especulando y pasándonos la noticia un poco. Especulando con optimismo, en sentido positivo, que ya sabíamos que no se iba uno sin venir tres, ya eso desde hace 16 años, el comandante lo dijo, que volverían y se atrevió más a decir que ya a poco, cuando han apresado a este Alan Gross, pues ya se pensó en el canje directamente, y ellos como son así de grandes, pues cinco por uno para ellos les quedaba bien, y a nosotros pues más que contentos, y al final por tres, pero... Pero bueno, luego, como dice Tadeo, la noticia venía y iban, y entonces hasta mucha gente que no hablaban del tema, empezaron a hablar porque la imagen que se daba era que era parecido a que Cuba, que se negaba a todo, ¿no? Pero ahora, desde Washington, escuché una emisora de aquí, donde la reportera decía, ahora podemos viajar a Cuba, y no solo eso, podemos traer también, ¿cómo se llama?, producto cubano, que antes el gobierno de Estados Unidos prohibía, y entonces ya la noticia se pone más, un poquito a favor de Cuba, ¿no?, porque antes el malo de la película parecía siempre Cuba. Sí, hay que decir que se prevé que ya en un tiempo corto se levanten algunas de las restricciones que quizás no sean centrales en la política de bloqueo económico, pero han sido muy simbólicas, ¿no? Ojalá, ojalá, que, por ejemplo, el turismo norteamericano sea, tenga la prohibición levantada, ¿no?, porque no solamente sería algo simbólico, un encuentro entre dos pueblos, sino que sería realmente un balón de oxígeno para la economía cubana. Sabemos que puede traer muchísimos inconvenientes, muchísimas contradicciones, como en su momento trajo la apertura al turismo internacional, pero indudablemente en poquito tiempo podría incluso duplicar los ingresos por turismo, ¿no? Y realmente eso sería importante para un país que necesita arreglar sus hospitales, necesita llevar adelante sus programas sociales y necesita, bueno, pues desarrollar su economía, ¿no?, que precisamente ahora está en un momento de priorizar todos los programas económicos por encima de todo. Y yo he escuchado en la comparecencia de Barack Obama que hablaba sobre todo eso, porque me interesé, digo, a las seis voy a escuchar, y cuando iba a coger la emisora no me habían salido la cubana, sino la de Estados Unidos. Y entonces la que interpretaba era un, bueno, una cubana de allá que Barack Obama hablaba inglés y ella traducía en español y hablaba de, y inmediato, a partir de enero, ya las relaciones se van a restablecer y vamos poco a poco, pero el tema del embargo, como ellos dicen, el bloqueo, que dice que eso está en manos del Congreso, entonces se lo va a proponer, pero todavía no puede hacer nada sobre ese tema, pero las relaciones sí se van a mejorar. Sí, eso es lo que se espera con muchas ganas, sobre todo. Pero ya lo esencial de hoy es que están nuestros compañeros ya en casa y las familias todas, toda Cuba, cómo se abrió la noticia por todo el mundo. Somos tantos y tantas, organizaciones, personas, hay cubanos en todas partes y solo había que ver en Google cuántas y todas distintas, de Argentina, de aquí, todo el mundo la misma información propagando y eso también es reconocer que había ganas de, que hay, que no es que se puede bloquear así la información, es que tantas y tantas páginas hablando de lo mismo en una hora, en dos, eso es admirable. Sí, bueno, también decir que se creó una gran expectativa dentro de Cuba por la diferencia horaria, el hecho de que acá tengamos los informativos al mediodía y que en Cuba todavía es de mañana, pues acá ya estábamos un poco cocinando la noticia, hablando un poco sobre este tema y en Cuba me puse en contacto a través de Facebook y tal con algunos compañeros, periodistas, están en redacciones de periódicos allá en Cuba y bueno, me decían, bueno, todavía no sabemos nada, Raúl ha dicho que va a comparecer al mediodía, pero estamos esperando a ver qué va a decir y bueno, yo un poco contándole, bueno, aquí ya se ha dicho que Alan Gross ya lo han soltado y tal y bueno, hemos estado también todos un poco al tanto escuchando a Raúl y bueno, él decía que habían sido conversaciones en las que agradecía la presencia del Papa, por ejemplo, y que agradecía también al gobierno canadiense por su participación en este diálogo y bueno, desde luego todos estamos muy esperanzados, han sido conversaciones seguramente que se han hecho con calma esto, lo que se ve es un poco en la punta del iceberg, pero bueno, debajo hay mucho más y esperemos que sean todos los fructíferos que todos deseamos, seguramente el gobierno norteamericano ha estado moviendo y cocinando todas estas cosas desde hace mucho tiempo, igual que el gobierno cubano se ha estado hablando durante mucho tiempo y hemos, no es casual, por ejemplo, la presencia en los medios de comunicación norteamericanos como Washington Post, The New York Times, todos estos editoriales hablando en contra del bloqueo, incluso aquí los periódicos, la prensa escrita en el Estado español, el país, etc., nos hemos asombrado, nosotros que llevamos tiempo rastreando la información sobre Cuba, nos hemos asombrado de ver cómo en el país pues en semanas sucesivas han ido apareciendo artículos en contra del bloqueo, o sea, los Estados Unidos y España pues en sintonía perfecta hacia una misma dirección y desde luego sospechábamos que esto no era casual.